Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Quiero felicitar a Roberto. Contento de haber ganado hoy formando pareja con Robert. Y la verdad que, sin duda, se acaba de abrir otra oportunidad para el equipo de República Dominicana. Ya tenemos esa otra variante que podemos tener. Usar a Roberto también en el doble, tanto como en el single. Y la verdad que, contento. Un partido bastante bueno, un buen nivel. Y la verdad que quiero felicitarlo por su primer partido en doble y por haber ganado de Chendo. Sin duda, buen partido, buen soporte. Y la verdad que, contento de mantener, de mantenernos en el grupo uno. Y poder jugar el próximo año en este codiciado grupo para América. Como siempre he dicho, siempre es un honor jugar Copa Davis. Y agradecer al equipo dominicano, al capitán y a Víctor y a todos por confiar en mí. Muy feliz de darle el punto a Dominicana en doble. Jugar con Víctor es un honor. Aprendí mucho y espero que vengan muchas series donde me puedan dar el chance de jugar partidos clave como este. Bueno, como tú dijiste al principio, nunca habíamos jugado juntos y tuvimos muchas chances ahí en el primer set y no pudimos convertir. Pero el partido estaba bastante parejo, aunque estábamos un set abajo. Y creo que hoy vinimos con buena energía, buena intensidad desde el principio. Y logramos convertir esos puntos claves que no habíamos convertido. Y ahí el partido se fue a nuestro favor y pudimos, gracias a Dios, cerrarlo en el quinto. No, sin duda, como dice Roberto, era de esperarse. Para mí no era ninguna sorpresa que podríamos empezar así el partido y que en algún momento tendríamos alguna baja. Porque fue la primera vez que jugábamos. Somos jugadores, éramos desconocidos. O sea, muy conocidos, pero a la vez es complicado porque somos desconocidos en este tipo de eventos. Un doble, nunca habíamos jugado y la verdad que creo que sin duda para nosotros como equipo y como pareja fue un gran resultado. Y jugamos un gran nivel, parece que fue la primera vez jugar en pareja más un partido ya clave para decidir la serie y terminar ganando 3 a 0. No, sin duda, yo estoy de mi parte, estoy muy contento porque veo que estamos contando con un equipo que cualquiera puede jugar. Puedo jugar Bebo, puedo jugar Roberto, puedo jugar José. Y la verdad que eso me hace sentir más ligero, más liviano porque en algún día que yo no me siento la vida al revés para jugar el doble, puedo jugarlo ellos. Confío en el equipo, confío en que es un equipo que se envuelve bien en el single y en el doble. Y la verdad que eso me hace sentir más ligero, con menos presión y más contento de que ellos se estén desacumbiendo en ese sentido de que puedan jugar el doble. El doble no es un partido fácil, la gente tal vez cree que es fácil, pero es uno de los puntos más difíciles de la Copa. No, sin duda fue un gran nivel, nosotros sabíamos. Para mí eran jugadores desconocidos porque casi no había jugado con ninguno, excepto algunas veces un doble en contra con Sergio, pero sabían que tenía buen nivel y sabíamos que teníamos que emplearnos a fondo, que jugaron otro nivel. Gracias a Dios yo estoy jugando impecable de nuevo, hace unos meses para acá, y contento por jugar el nivel. También contento por un muchacho que durante la semana de las prácticas lo vi con buen nivel y jugaron bastante bien. Yo estaba confiado en que si no ganábamos hoy, podía ganar en el doble, yo podía ganar el single. Y de no ser así, en caso de un quinto partido, también confiaba en uno del equipo que pudiera jugar el quinto partido. Bueno, sin duda el año que viene el Grupo 1 va a ser un grupo bastante duro, bastante parejo. Va a estar Colombia que está perdiendo, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, nosotros y el que suba de Barbado y Venezuela. Pero me tomo la ocedía y vamos a decir la libertad de decir, nosotros somos un equipo sólido del Grupo 1. Este año estuvimos lamentablemente jugando el repechaje de bajar, pero creo que con mi ausencia, los muchachos también pudieron un poquito más presionados, pero sin duda ellos dieron en los enfrentamientos anteriores, dieron el todo y la verdad que batallaron para poder ganar. No sé Dios, pero yo espero en Dios, el año que viene el calendario me pueda dejar participar. Y de ser así, de no poder, yo dije, como dije ya hace unos meses atrás, Sergio, yo tenga lo que tenga, yo le juego la serie de repechaje, que para mí lo más importante es mantenerlo en el grupo y creo que con este equipo que tenemos, sin duda lo mantenemos. Sí, siempre obviamente uno como jugador no lee muy bien lo que está pasando, lo que el equipo contrario está haciendo bien o lo que nosotros estamos haciendo mal y siempre es bueno que el capitán nos diga lo que él piensa y para poder ajustar en los partidos. Ayuda mucho. Pienso con Dios adelante ir a jugar algunos futuros en Europa el mes que viene. Bueno, yo todavía tengo una meta por delante, me quedan unos cuantos puntos por sacar y mi meta es sacar unos 100, 150 puntos en 7 torneos que me quedan, uno en México y el otro en todo Suramérica, Colombia, Perú, Guayaquil, Ecuador, Estados Unidos.